Estamos junto a algunos líderes jóvenes de la Iglesia Evangélica de nuestra ciudad, los cuales nos propusimos hace un tiempo hacer algo para revertir la situación por las emociones dolorosas y tristes que está pasando en nuestra ciudad y por las que se está siendo conocida lamentablemente. Con el apoyo de los pastores de la Iglesia Evangélica, con la Iglesia Evangélica en unidad, estamos organizando este evento que se llama Regresa a tu Destino. Lo pensamos y lo organizamos entre todas las iglesias. Bueno, hoy nos dimos cita a este lugar para contarles que hay una esperanza, que hay una salida para la juventud y queremos transmitir esos valores de paz, de seguridad, de respeto y tolerancia hacia el prójimo y queremos invitar a toda la comunidad de General Rodríguez que se sume, a todas las instituciones, a los demás medios. Agradecemos hoy la presencia de ustedes en este lugar para cubrir y, como decía, invitar a los que se quieran sumar para seguir haciendo algo por General Rodríguez. Cristian, ¿hace cuánto están organizando este evento? Tres meses. ¿Y cuántas iglesias participan? 15 iglesias. Acá hay 15 líderes de iglesias representados. 15 iglesias. Bueno, ¿y cuánta gente, digamos, esperan tener acá? Está esperado entre 800 y 1000 personas. Vamos a ver si nos acompaña. Gracias a Dios teníamos la amenaza de lluvia. Hasta el último momento nos estaban preguntando si ha sido o no, si ha sido. Entonces decimos, ¿qué va a ser? Bueno, gracias a Dios tenemos buen clima. Así que esperamos alrededor de esa cantidad de personas. ¿Ustedes ya hicieron eventos anteriores? Estuvimos un evento en la plaza el viernes pasado, que ustedes lo tuvieron cubriendo, donde hicimos un pre-evento y para promocionar este evento justamente.